Con el fin de abordar las vulnerabilidades del sistema energético en Puerto Rico, el programa Nueva Energía tiene como objetivo proveerle a los propietarios de viviendas unifamiliares mejoras en la eficiencia energética que promuevan la resiliencia mediante la instalación de sistemas fotovoltaicos con baterías. La subvención elegible para instalarlos será de 100% del costo o $30,000, lo que sea menor. Quien desee solicitar el programa Nueva Energía debe solicitar un boleto, crear y validar una cuenta y reunir la información y documentación necesaria para completar la solicitud. Ahora, una vez que haya solicitado y se le haya asignado un boleto y haya creado y validado su cuenta, debe completar la solicitud. Repasemos los pasos. En la página de inicio de sesión, introduce tu correo electrónico y contraseña. Asegúrate de marcar la casilla que indica que no eres un robot y luego haz clic en iniciar sesión. Se le redirigirá a una página donde podrá abrir una solicitud, revisar el documento de su boleto y las preguntas de selección. Haz clic en abrir solicitud. En esta primera sección provea la información sobre cada uno de los miembros del hogar, haciendo clic en agregar miembro del hogar. Entonces, provea el nombre del miembro, fecha de nacimiento, número de seguro social, género, raza y etnicidad. El portal también le pedirá que responda si el miembro del hogar tiene una discapacidad, si forman parte de la fuerza laboral de recuperación crítica, si su vida depende de dispositivos médicos eléctricos, lo que lo convierte en un hogar de alto riesgo para la seguridad, así como su estado civil. Una vez que hayas completado toda la información necesaria sobre cada miembro del hogar, continúe respondiendo si el hogar está encabezado por una mujer. Luego, haz clic en guardar y siguiente. Ahora pasará a la sección información de contacto, donde especificará el método por el cual desea que lo contactemos y proveerá su dirección, teléfono e información de correo electrónico. También habrá una opción para añadir una persona designada para la comunicación o un poder notarial en caso de que necesite que un tercero provea información o actúe en su nombre. Una vez haya completado esa información, haga clic en guardar y siguiente para pasar a la sección de información de la propiedad. En esta sección, provea toda la información necesaria sobre la propiedad en la que se instalarían los paneles solares, incluyendo las coordenadas de la propiedad. Haga clic en guardar y siguiente. En la sección de información del proyecto, consulte los documentos provistos por su compañía de instalación de energía renovable, junto con la cotización del sistema e introduzca los valores solicitados. Por último, provea los documentos necesarios para enviar la solicitud como prueba de ciudadanía, formulario de conflicto de intereses, prueba de propiedad, comprobante de residencia principal, identificación de miembros del hogar, documentación de ingresos, autocertificación de duplicación de beneficios, fotos de la propiedad, cotización del proyecto, acuerdo de reconocimiento, consentimiento y subrogación y documentación de duplicación de beneficios. Proceda a someter la solicitud. Gracias.